¿Cómo están? Bienvenidos a Webink. Yo soy Antonio Oño, el verdadero. Bueno, hoy día vamos a comentar varias cosas. Tenemos un invitado que, como dicen en otros podcasts, es un amigo del programa. Y vamos a hablar también un poco de lo que ha pasado hoy día, que es que se ha anunciado a la prensa la segunda convocatoria de Guaira, ¿no? Sí. En realidad está abierta desde el 1 de mayo al 3 de junio. Postular no es complicado, tienen que entrar a guaira.org, escoger Perú, y luego pues tienen un formulario para postular, ¿no? Como saben, Guaira es la aceleradora de negocios, en este caso de iniciativas tecnológicas, ¿no? De Grupo Telefónica, es una iniciativa global, está en más de 10 países, en Latinoamérica, y ahora se está comenzando a abrir lo que ellos llaman academias en Europa. Son básicamente 10 proyectos que se escogen por cada país, a los cuales se les financia con 50 mil dólares, ¿no? Sí, y están poniendo mucho énfasis en el equipo. O sea, que si tienen un equipo de gente que quiere hacer un proyecto, yo les recomendaría que postulen. Como saben, nosotros estamos haciendo un proyecto en Guaira, y la ayuda, en verdad, que te dan el apoyo, tanto económico como con contactos. Es un proceso, ¿no? Porque son seis meses que uno tiene que pasar en ese local, que por ejemplo, acá en Perú es en el segundo piso del local de la Avenida Arequipa, ¿no? Y es todo un proceso, hay unos mentores, hay unos asesores, hay reuniones. Hay charlas todos los jueves. Hay charlas. Además, es una muy buena ayuda. Como experiencia vale mucho, y de hecho que se aprende mucho también, no solo de los mentores, sino incluso de los otros equipos. Es una experiencia muy buena, que se la recomendamos. Hay un mes para, digamos, hacer la tarea de lo que pide el formulario, pero si bien cierto no es tan complicado, tampoco es cosa de sentarse y llenarlo en cinco minutos, ¿no? No, te hace pensar, te hace pensar y te hace pensar en tu proyecto, lo cual es bueno. O sea, van a ser una serie de preguntas ahí sobre el modelo de negocio, sobre el mercado, una serie de cosas que... Sobre el equipo también, ¿no? Sobre el equipo, te piden hacer un video de presentación. Entonces, hay una serie de cosas que no es tanto el tiempo que te demora en tipearlo, sino es sobre todo el tiempo que te demora en pensar la respuesta, en investigar. Lo que sabemos y podemos adelantar es que esta convocatoria es un poco distinta a la anterior en el sentido de que hay un proceso ahora de entrevistas, ¿no? Y este mismo modelo ya se ha puesto en práctica en la semana pasada, me parece que ha sido, en Colombia, ¿no? Que es la primera academia que se abrió fue en Colombia y es obviamente la primera en estar ya eligiendo los ganadores de su segunda promoción, ¿no? Eso es un evento que se llama Guaira Week. Cuando nosotros participamos fue acá en Mariangola. Ahora haces otro detalle. Este va a ser casi seguro ahí en las mismas oficinas de la Academia Guaira porque ahora ya está inaugurada la Academia Guaira. Es un ambiente muy bonito que además está homologado, digamos, en todas las Academias Guairas del mundo. Es muy paja porque tú ves fotos de Academia Guaira, por ejemplo, la de Madrid o la de Colombia y no sabes si estás en Lima o en Colombia o en Madrid. Son todas iguales. Son muy similares, ¿no? Sí. Y básicamente es eso. Sí, el voto de la Ives postula. Vamos a seguir comentando los siguientes programas, probablemente eso, probablemente venga alguien de la misma Academia Guaira a contarnos un poco de esas cosas. Pero sí, queríamos mencionarlo porque cada día que pase, digamos, deberíamos aprovecharlo que estar preparando estos datos para el formulario y probar, probar suerte porque la verdad no se pierde nada y más bien se gana mucho como experiencia de qué se puede hacer en proyectos tecnológicos. Definitivamente. Bueno. Ahora sí presentamos al invitado. Claro. Estamos con el ilustre César Soplin. ¿Cómo estás, César? ¿Nos escuchas? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí, claro. ¿Cómo estás? Ilustre representante de los geeks peruanos en el extranjero. Exacto. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, muchachos. ¿Cuánto tiempo estás por allá, Ian? Yo he tenido un mes. Para mí. Bueno. Ya tengo un poquito acá, estudiando Lima. ¿Ah, sí? Soplin es un capo, es un experto en arquitectura e información. Ve experiencia de usuario y, bueno, hace además proyectos de desarrollo web. Y justamente desde eso lo vamos a conversar un ratito. Su experiencia también es bastante grande, pero digamos lo más resaltante y más reciente es que has trabajado liderando los proyectos web antes en el grupo de comercio, ¿cierto? Viendo lo que se llaman o se llaman los proyectos editoriales, que son los sites de los periódicos, básicamente. Y ahora estás en un proyecto también que es el grupo del Clarín, ¿no? En Argentina. Es un canal de televisión, me parece. Sí. Bueno, en general, César ha trabajado en muchos proyectos grandes. Todos en PHP, si no me equivoco. Sí. PHP. Grupal. Bueno, me pasó la carrera haciendo sitios para medios de comunicación. Y ahora andamos en eso, ¿no? A pesar de que a Germán no le gusta mucho PHP, PHP ha demostrado en diversos países que lo hace muy bien con los sitios editoriales. Sí, sí. Yo lo sé. Yo lo sé, Soplén. Bueno, cuéntanos un poquito cómo defines tú lo que es arquitectura de información. Arquitectura de información es básicamente organizar la información para que sea accesible y recuperable, ¿ok? Quiere decir, especialmente en sitios de diarios, cómo vas a clasificar la información, cómo se va a publicar, cómo los reactores van a ingresar esa información, cómo el sistema automáticamente va a clasificar y, más importante, cómo los usuarios van a recuperar esa información. Cuando tú dices organizar y clasificar, estás hablando principalmente de lo que ve el usuario, porque no estás hablando, digamos, de cómo diseño yo mi base de datos, sino más bien cómo la jerarquía, ese tipo de cosas dentro del sitio web, por ejemplo. Claro. Esto aplica con la información que se muestra al usuario. No estamos hablando de ninguna manera, o sea, arquitectura de información no trata de organizar la base de datos, ¿no? No vemos qué tablas, qué llave primaria y demás. De eso no trata, arquitectura de la información. Es un trabajo del administrador de la base de datos que, de alguna manera, está relacionado, sí, pero no es la labor de arquitectura de información. El arquitectura de información mira hacia el usuario, ¿no? Poniéndolo, para poner más simple, es cuando tú ves más desde el usuario hacia abajo y el administrador de base de datos ve de abajo hacia arriba, ¿no? Desde el sistema hacia el usuario. Claro, claro. La arquitectura de información se dedica inclusivamente a cómo funcionan las cosas de cara al usuario. De hecho, está muy emparentado con temas de usabilidad, por ejemplo, porque tú, cuando dices, cuando miras de cara al usuario, te refieres a que te pones un poco en el rol del usuario, en cómo va a pensar el usuario para buscar la información y, de repente, qué maneras de clasificar la información puede seguir para que le sea más fácil encontrarla, por ejemplo, o más fácil navegarla. Claro. La idea es organizar el sitio para que sea accesible y el usuario puede recuperar información tanto para los usuarios humanos como para los robots. Es cierto lo que dices, ¿no? La arquitectura de información cruza mucho con otras disciplinas. Usuabilidad, experiencia del usuario, SEO, diseño web, ¿se entiende? No es una disciplina exclusiva de, ok, solamente tú lo haces, ¿no? Cruza mucho con otras áreas, tiene muchas áreas grises y, generalmente, la idea de que tiene información es trabajar con todas esas áreas para poder sacar adelante el proyecto. Claro. Has dicho una cosa muy paja, pero que, bueno, no mucha gente le presta atención a eso. Y estás hablando de información, la organización tanto para personas como para robots. ¿No? Y en este caso, robots significa programa, ¿no? Claro. Conoces de robots, ¿a qué te refieres? Bueno, te puedes referir básicamente a buscadores, el ejemplo clásico de Google, ¿ok? Cuando analizas todo para que pueda obtener la data de microformatos y demás, o pueda obtener la data por los sitemaps, por los feeds, por el API, ¿ok? Hay diversos puntos de contacto donde las máquinas se pueden conectar, ¿ok? Y que se trabajen en conjunto con todo el equipo web, ¿no? No es... O sea, el esfuerzo de organizar toda la información no es trabajo exclusivamente de una sola persona. Aunque una sí como que la coordina y la recibe, ¿no? Que es en este caso el rol de la arquitectura y formación. Claro. Y temas como la terminología, por ejemplo, con que te refieres a las cosas, me imagino que también entran por ahí. O sea, es importante que, digamos, hablar un lenguaje común con el usuario final, digamos. Que los conceptos que se manejan a nivel del site sean conceptos que el usuario comparte y que le son familiares, digamos. En general, ahí hay dos formas de verlo. Hay una forma de ver cómo... O sea, algo... Cómo se llama algo en el sitio web. El usuario no debería tener ese problema. O sea, el usuario no va a ponerse en una terminología y te va a decir, esto es titular, esto es subtítulo, bajada, imagen, elemento. No lo hace. O sea, el trabajo es hacer que el usuario no piense ni siquiera en ello. ¿Se entiende? No se va a preocupar. Lo debe identificar de manera tan natural de que eso no requiere un esfuerzo más. O sea, si un sitio web viene con mando de instrucciones o con mini-sign que explica por cómo funciona el sitio, el trabajo está mal hecho. Claro. Eso sí es corta. Si el sitio necesita eso, has invertido un tiempo en no hacerlo muy bien. Claro. Lo que es importante y no es usual y que varios equipos web ignoran es la terminología hacia adentro, hacia el equipo mismo. Porque pasa mucho que cuando son, como son muchas disciplinas las involucradas, algunas personas le llaman algo titular, otras personas le llaman gran titular, otras le llaman selector. Entonces, cuando se refieren a lo mismo. Y eso en el momento de la construcción del sitio web, interfiere mucho cuando los equipos no conversan sobre sí mismos, ¿no? Sobre la tecnología. No se identifica bien. Porque para un diseñador puede ser una cosa una imagen y para un diseñador puede ser un elemento, por ejemplo. Sí. ¿Entiendes? Esas son dos maneras de ver la cuestión terminológica. Pero, por ejemplo, en un sitio de noticias, las noticias son muy variadas y tocan muchos temas, pero generalmente se agrupan en unas categorías, por decirte, ¿no? Claro, es más básico. El hecho de hacer para comenzar una agrupación en categorías me parece que es un tema de arquitectura de información y luego el elegir correctamente las categorías también creo que pasa por ahí. Más o menos, te explico. Porque generalmente los sitios de web y noticias, los que mejores conocen el contenido son precisamente los periodistas, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer generalmente los técnicos, que es del lado donde está la cantidad de información, es llegar a un conocimiento del contenido para poder tratarlo de manera adecuada, ¿ok? Generalmente la clasificación de cómo se llama cada cosa viene definida por medios periodistas. Pero tiene que haber un acuerdo entre las necesidades del negocio, que es el contenido, contra las necesidades de los usuarios, ¿entiendes? Porque puede pasar que te ponen, no sé, 25 categorías. 25 categorías no entran en ese sitio web. No lo puedes poner en una barra, es imposible, ¿me entiendes? Entonces, tienes que trabajar mucho con agentes contenidos para reducir esa cantidad de una cantidad manejable. 5, 7, 5 más 2, 7, por ahí. Ese es lo que se puede manejar. Y se puede mejorar esa necesidad con otras cosas, no sé. Si necesitas clasificar tanto, bueno, usemos tags, usemos otra manera de clasificar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que tengas problemas con las notas. ¿Cómo clasificas los personajes dentro de una nota? No puedes hacerlo automáticamente. Tienes que recurrir a un sistema que se llama externo, por ejemplo, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo. Entonces, en todo ese cruce, el trabajo de la arquitectura de información es el importante, ¿no? El de poder definir claramente los bordes de cómo va a encajar el contenido dentro de un sistema, que es una forma de verlo también. ¿Y en qué parte del proceso entra el arquitecto de información? ¿Desde la concepción del sitio o un poco después antes de desarrollo o durante el desarrollo? Hay que ver la arquitectura de información de otra manera. Porque, generalmente, los equipos web no tienen una arquitectura de información. Es más, tú puedes ir a varios sitios de medios y no tienen una arquitectura de información. No porque sea malo o no porque no necesiten. Sino que, disculpen, la labor del arquitecto se divide entre todo el equipo, ¿ok? Generalmente, cuando hay una arquitectura de información es involucrada en todos los pasos porque tiene que chequear de que todo vaya como debe, cómo se conceptualizó, ¿no? De cuidar un poco el producto para que al final tengamos lo que pensamos. Porque pasa mucho y todos los que hacemos sitios web sabemos que siempre se ocurre una nueva idea, que siempre hay que cambiar algo, que, ¿no? Nosotros les subimos el presupuesto, pero ellos también quieren cambiar cosas y todo el asunto, ¿ok? Y sobre eso hay que trabajar sobre la marcha. No puedes andar sin llorar. O sea, hay que trabajar con esto y hay que cuidarlo, ¿ok? Entonces, no hay una manera cascada donde, ok, acá también hay que trabajar con información y acá también el otro. Generalmente, cuando trabajas en sitios de medios, trabajas muy ágil, trabajas con entregables cortos y muy rápidos, semanales, hasta diarios puede pasar. Y sobre ese trabajo tienes que hacer un flujo donde la clínica de información esté involucrada en todo, ¿no? Ya. Claro. Pero nunca como un mandamás o como un tipo que está y jode y jode, sino más como para cuidar de que todos estemos encaminados dentro del plan original, el plan técnico, ¿no? Está bien. Justamente de ese tema de proyectos web, vamos a ver después de la pausa. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el Perú que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer. Regresamos con César Zoplin que debería aparecer en cualquier momento en cámara. ¿Cómo sigues? Mira, hablábamos de... nos contaste un poquito de arquitecto de formación. En un ratito nos vas a explicar un poquito más a fondo. Pero antes, por favor, explícanos el concepto de sin llorar. En realidad es un medio en serio con los amigos con los que trabajamos en TN, amigos comunes. Bueno, que básicamente trata de que hay que hacer las cosas. Porque generalmente cuando se rompe algo, algunas personas tienen la tendencia de echar la culpa a otras, o renear, o buscar una excusa, o hacer algo. Entonces, lo que interesa al proyecto es sin llorar. O sea, ponte a trabajar y luego veremos a quiénes jalamos las orejas o el asunto. Porque generalmente, bueno, somos personas. Entonces, a nadie le gusta ser culpable de algo. Pero las cosas a nivel técnico siempre se van a romper. Es una naturaleza que hay que admitir. Y cuando pasen esas cosas, hay que nada. Seguir adelante, recoger las cosas y sin llorar. A propósito de eso, ahí en TN, que es este canal de televisión, me parece, ¿no? ¿O de cable? No sé si hubiera señal abierta. De cable, sí. De cable. A propósito de eso, ¿la responsabilidad de los proyectos la comparten entre todos? O sea, ¿es más como las metodologías ágiles? ¿O sí, digamos, que la pelota, si se rompe por un lado, digamos, lo arreglan sin llorar, pero igual es responsabilidad de alguien que era su cancha, digamos, o no necesariamente? O sea, siempre alguien llora. Alguien debería llorar, pero no llora, digamos. No, este, cuando trabajaba ahí, este, cuando algo se mallogra o algo se rompe, como te digo, es que es parte del concepto. O sea, si simplemente sucede algo, hay que arreglarlo. Punto. Después vemos quién se malogró, quién fue, si alguien le pus. Porque de eso se trata, ¿no? Los equipos en medio son muy grandes. Son muy grandes y no todos están en el mismo edificio y todo corre a la vez. Entonces, no puedes tener el lujo de parar todo para discutir, ¿no? Y generalmente cuando algo se rompe, es una tarea que involucra a todo lo del equipo técnico, ¿no? Tanto técnico como contenidos. O sea, hay que arreglarlo. Listo. Ya está. Luego, luego averiguamos por qué se rompió otro asunto o quién es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es arreglarlo todos porque somos un equipo. Y el equipo tiene que arreglar. Así es. Y tú veías, además, mucho el tema de usabilidad, ¿no? O sea, ¿sigues viendo eso y el cripto de información como parte de todo el concepto o los estás separando? Me refiero a tus funciones, ¿no? En general, cuando ves un proyecto. En general, cuando me toca participar en un proyecto, yo generalmente tengo la costumbre de involucrarme en todo. Y gracias a Dios, tanto cuando trabajaba en ambos sitios, he tenido la suerte de trabajar con gente que entendía muy bien de usabilidad y no había mucho que discutir, ¿no? En general, la usabilidad es una tarea de todos. No es una cuestión que se puede ignorar. O sea, actualmente un programador que no domine ciertos conceptos básicos de qué es usabilidad, creo que está en la carrera equivocada, ¿no? O sea, tienes que dominar ciertas cosas mínimas sobre la usabilidad y es como tarea de todos, ¿no? Siempre ves si es un responsable. A mí me parece, disculpa, a mí me parece que si bien hay muchos programadores conocen de usabilidad, en lo que más fallan, bueno, en mi experiencia es en poner mensajes de error. Básicamente eso es. ¡Claro! Claro, hay mensajes de error. En que ayudan realmente. Claro, por ejemplo, es una cosa fea que tiene Drupal, por ejemplo, ¿no? Que tiene un mensaje de desarrollo críptico, todo un asunto, que en la versión 7 y 8 van a arreglarlo. Pero lo que tiene eso es que la desarrolladora tiene que venir a identificar, ¿no? Es parte del negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres programador y ves un mensaje de error que está mal escrito o que no se entiende, tienes que saber lo mínimo para decir, al menos, oye, esto lo va a entender el usuario, vamos a preguntar a la persona responsable, va a ver que no está mirada siquiera, ¿no? Porque ni siquiera trata de que uno mismo vaya a poner mensaje de error, porque, por ejemplo, esos temas son delicados. En trabajo con medios, uno no puede ponerse alegremente a escribir un mensaje de error porque es un sitio de medios, hay periodistas, hay corrector de estilo, hay gente que te correje las comas si estás haciendo, o sea, no se quiere escribir. Y ni siquiera, porque muchas veces los periodistas, los programadores, lo que hacemos es escribir un mensaje de error como para leerlo nosotros, digamos, ¿no? Ese tipo que está más críptico, o sea, que, digamos, su naturaleza ya es críptica. Parece que es un robot que está conversando. Más bien, lo que hay que hacer muchas veces en esos... Yo también, como tú sabes, he trabajado muchos años en proyectos de PHP, independientemente de ser Drupal o no, igual están estos logs, ¿no? O sea, tú puedes mandar los errores y estas cosas a los logs, como para que las vea una gente de despliegue, ¿no? De administración. Y al usuario lo que hay que decirle, y ahora lo estoy viendo bastante porque estoy metido mucho en temas de hacer servicios a web Redful y ese tipo de cosas, que si bien es cierto no las ve el usuario final, comparte en común un poco el espíritu de la arquitectura de la web. Ya no es un tema de arquitectura de información, sino de la propia arquitectura de la web, que la razón principal del mensaje que se le envía al cliente, al usuario, es darle una pista de qué hacer para solucionar el problema, ¿no? O sea, hay que decirle claramente si debe reintentar o si debe cambiar la solicitud o hacer algo. Así que probablemente lo más adecuado es decirle al usuario qué hacer. O sea, una cosa como ha ocurrido un error, reintenta en unos minutos, de repente es mucho más razonable que explicar otra cosa, hacer un error, no sé qué. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, César, pero a mí lo primero que me fijo cuando empezamos a enseñar errores es qué tipo de error es, ¿ok? No sé, pues, tu nombre de usuario está incorrecto. O mejor yo, ¿qué tipo de aviso es? Puede ser un aviso de error, un aviso de advertencia, un aviso de éxito. O sea, no sé, ¿qué opinas tú, César? Bueno, los mensajes de error tienen que ser concisos, claros y sencillos. Tal cual. O sea, y tiene que ser específicamente eso y nada más que eso. O sea, evitar la jerga técnica, evitar asustar al usuario, ¿no? Y ser lo más claro posible, ¿no? Porque es el típico caso de... O sea, si le pones un mensaje tipo, no sé... Se rompió todo. Si le pones un Windows, putas, tienen los pelos los tipos. Claro. Ok. Entonces, este... Claro. Hay que ser claro. Y, generalmente, los desarrolladores son buenos escribiendo código, pero no escribiendo texto, ¿no? Entonces, esa parte tiene que ordenarse con alguien. Sí. Que, generalmente, son los periodistas escribiendo los textos porque... Aparte, en algunos sitios web se puso de moda mostrar, por ejemplo, LOLCATS cuando había este tipo de errores o... Claro. O ahora la célebre... La célebre ballena de Twitter, ¿no? Es que eso depende mucho de la cultura del sitio y la cultura de la gente. Porque si vamos a, no sé, a Twitter y ves un LOLCAT, o sea, vas a reír que sabes quién es el piso del sitio y vas a intentar enjoder y divertir... Claro, pero en la Casa Blanca probablemente no se nos van a poner un LOLCAT ahí, ¿no? No. No. Está bastante difícil, ¿no? Ok. Bueno. Quería pasar al tema de... Un poquito de... Que es también una cosa que ves de gestión de proyectos, ¿no? Cómo hacer para que un proyecto se lleve a cabo. Digamos. Porque hay muchos proyectos... Bueno, que nos ha pasado a todos, me imagino que se quedan a la mitad. O se entregan, pero mucho después de la fecha original, ¿no? O siempre se pierden inercia y quedan ahí. Entonces, yo conozco a esas hace tiempo y sé que sus proyectos... Es un pata que siempre saca adelante sus proyectos, o sea... Eh... Bueno, primero y siempre sin llorar. O sea, si te vas a pedir un proyecto y sabes que va a ser jodido, las trae a las clave al principio. O sea... Ahí... El que no te gusta, no quiere, ah, ah, ah... No. Se queda. Prefiero trabajar con tres que van a poner la camiseta que trabajar con ocho de que, puta... Que van a dudar y que el café... Y que... Eso... Eso ya lo sabemos. Todos sabemos que el producto se entrega. Punto. ¿No? Que... Hay 20 excusas, ¿no? Que mi abuelita le salió cola. Que... No sé. Lo que sea. No importa. Este... Y primero es saber dónde meterse. Hay mucho problema con esto de que la gente no le entrega a tiempo. ¿Ok? La gente no le entrega a tiempo porque no está acostumbrada a trabajar a tiempo. O sea, trabajar fuerte y especialmente no están acostumbrados a sitios de desarrollo con corcos. O sea, suena gracioso. Todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo dice sí. Todo el mundo le da like. Pero no. A la gente no le gusta hacer eso. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es muy difícil que hace una dinámica de esas. O sea, primero, la gente hay que ser experta. ¿Ok? Y tiene que tener la actitud adecuada para entender rápido. Porque, o sea, hay gente que tú le dices, oye, hay que hacer este módulo. Y el tipo se sienta y hasta que la caba no se para. Hay gente que le hace un módulo y ya se va y hace sus cosas y todo el asunto. ¿No? Este... Entonces, hay que escoger a la gente adecuada. Eso siempre es clave. No, y también saber, como dices tú, a qué proyecto meterse. Porque mucha gente, sobre todo cuando comienzas, este, porque te sale un negocio, porque cerraste un trato, porque tienes una persona interesada en que le hagas un sitio web, dice sí a todo, a pesar de que no tengas mucha experiencia o no conozcas las tecnologías. O sea, estás súper confiado de que leyendo un libro lo vas a solucionar, ¿no? Eso está mal, ¿no? No, pero es muy común, ¿no? Hacer eso es poco profesional. Claro. No, pero sabemos todos que es súper común. Pasa todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos algo de culpa nosotros mismos. Porque siempre hemos dado esa ilusión, me incluyo, de que a veces tú puedes coger un libro o meterte algún rato y lo resuelves. ¿Ok? Pero eso era cuando existía un webmaster y eso ya hace 10 años. O sea, hace 10 años el webmaster ya no existe. ¿Ok? Entonces, la gente tiene que aprender a dimensionar los proyectos que se mete. No, claro. Además, eso tiene mucho sentido un contexto ágil donde estamos atacando algo nuevo, desconocido y probablemente hay mucho que investigar. Pero no nos estamos comprometiendo, sí o sí, ni hemos firmado con sangre, de que esa cosa que no la hemos hecho nunca y que recién la estamos aprendiendo la vamos a entregar en tal fecha, ¿no? Sí, eso por un lado. Por otro lado... De acuerdo. A mí, el tema de ágil ya me tiene podrido. Bueno, el tema es un nombre, ¿no? No lo sé, pero es como que... Pero... Viene un nivel donde dice, soy ágil, se da 3 vueltas a seguir los ninjas, y después entra en su código después de 6 meses con los que entran en 2. Pero... Yo creo que lo que tienes que tener en cuenta es el problema de la metodología, ¿ok? O sea, uno puede decir que es ágil o cascada como una forma de tirar toda la solución al problema sobre una metodología de un libre. Si yo lo hago así, lo acabo en el asunto. Es punch. Es también una actitud, claro. Claro. No, definitivamente. Exactamente. Por eso es que, primero, tiene que haber compromiso total para entregar las cosas. Si no, metas. O sea, obviamente, una persona con actitud y con una metodología muy buena, como las personas ágiles y tal, va a poder terminar su proyecto a tiempo y bien. Pero sin actitud, sin estas ganas, la metodología que escoja sea cual sea la mejor del mundo, no te va a servir para nada. Ojo, hay que tener en cuenta algo. Generalmente, uno quiere cumplir una metodología y no siempre la cumple. En mi caso particular, yo no he tenido la oportunidad de cumplir todo Scrum completamente y cumplir todo. O sea, hay veces que no se puede. ¿Me entiendes? Pero sobre eso hay que aprender que siempre hay opciones y poder llevar de una idea para que sea la mejor manera de sacar el proyecto. Porque al final... Mucha de estas cosas de las metodologías ágiles, Scrum o el XP, la programación extrema. O sea, en realidad sirven como para darte ideas de cosas que puedes aplicar. Exacto. No necesariamente las aplicas todas, ni las aplicas todos los días, ¿no? Claro. Ahora, hay que tener en cuenta también que uno no puede tener metodologías que te separen como una isla del resto de gente del proyecto. Porque si tienes por un lado periodista, por otro diseñadores, por otro lado programadores y cada uno tiene su metodología, ¿quién mata a quién? ¿Entiendes? Claro, claro. Ahí empezando el problema. Por eso te preguntaba hace un rato esto del Scrum, que es una de las cosas que dice es que la responsabilidad es del equipo, ¿no? Entonces, no es como que tú, ah, yo hice mi parte y te lavo las manos, sino que... O sea, realmente el equipo completo es el que tiene que entregar el producto. No una persona a cada uno de sus partecitos. Pero hay que tener mucho en cuenta la cuestión de que no eres solamente el equipo de desarrollo, ¿ok? Tienes el equipo de desarrollo, probablemente tenga un equipo de diseño que esté en otro lado, probablemente tenga un equipo de contenido que está en otro edificio, ¿ok? Entonces, uno siempre va a querer cumplir la mejor manera de hacer las cosas, ¿ok? Pero no necesariamente vas a poder, y tienes que aprender a maniobrar sobre eso, ¿ok? Pero eso no quiere decir que lo estás haciendo mal. Y ahorita que has tocado ese tema, me has hecho acordar, el gran huérfano o el gran, digamos, olvidado de todos estos proyectos, por lo menos en Latinoamérica, acá en Perú lo he visto mucho, justamente son los contenidos, y en este caso afecta también el tema de la arquitectura de la información, ¿no? Porque ¿cómo haces una buena arquitectura de la información? De un sitio, cuando recién los contenidos no existen, y al final te vas a enterar realmente de lo que querían, de qué lo querían rellenar, ¿no? Claro. Eso tiene razón, generalmente los proyectos son bastante huérfanos porque todo mundo encierra la cuestión de, ok, el contenido es algo que metes en una caja de texto en un formulario, ¿ok? Y eso, en principio, falta de respeto a la gente que hace el contenido, porque sería como decir que, ¿no? Que los desarrolladores te sienten un rato y hacen escribir cualquier copia de internet y funciona en la aplicación, ¿ok? En los casos que he trabajado, he tenido la fortuna de trabajar con gente muy capaz, con periodistas muy, de buen nivel, que entienden cómo construir su contenido y que entienden cómo escribir contenido para la web. Claro. O sea, generalmente no me ha tocado esa corrupción, pero porque es una empresa de medios, ¿entiendes? Esa empresa de medios no pasa eso porque eres periodista. Están especializadas en contenido, pero muchos otros proyectos que no se dedican a eso, o sea, dejan los contenidos para el final, se preocupan de toda la funcionalidad, de todo el diseño, o sea, es más, muchas veces comienzas con el diseño o muchas veces se cierran tratos o se cierran fechas solo con el diseño y nadie se preocupó por ver si el contenido entraba o no entraba y no se puede lanzar, ¿no? De eso, conversamos un toquecito, un segundo. El caso es como eso es crucial que el arquitecto se ponga las pilas en primera y defina diccionario de qué contenido va a llegar, el inventario contenido, que el diseñador haga las maquetas con contenido real o lo más aproximado a lo real y así sucesivamente, ¿no? Sí, claro. En Photoshop entra todo, ¿no? Conversamos, seguimos después de esta pausa. ¡Salud! ¡Salud! Me encanta leer poder, me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De nuevo estamos acá en Weaving y justo aprovecho para preguntarle a César algo que venía conversando con Germán en un taxi camino para acá, para el CET, que es que, ¿cuándo conviene aplicar los test, test unitarios y todo el tipo de baterías de test que hay, test de comportamiento o behavior, el test de integración? Y estábamos conversando un poco sobre qué tan fácil o difícil es para un equipo meterse a hacer ese tipo de cosas y cuánto puede, digamos, impacta en el tiempo de entrega y ese tipo de cosas. Así que queremos preguntarte qué experiencia tenías tú con el tema de testing en tus proyectos. Ok. Generalmente, de punto de vista de la información, no conoces algo como pruebas unitarios o demás. Son más pruebas heurísticas o de usuarios, ¿ok? Que tú tienes un grupo de gente que tú le pasas un prototipo, en papel puede ser, puede ser una maqueta o puede ser aplicación determinada. Y las observas, observa su reacción. Y las observas, no les pregunta. O sea, no haces focus group, porque ese es un término que la gente cree que tú le das un sitio web y le preguntas, ¿qué te parece el sitio web? Y el tipo empieza a decir, mira, los colores y el tipo apunte. Eso no es. Si la gente te hace preguntar, ¿qué opina en tu sitio web? Bueno, mejor que el señor se ponga a trabajar y tú haces otra cosa. La idea de ver cómo utilizan el sitio y sacar provecho de eso y encontrar los errores. Porque a veces te pasa mucho de que ves cómo usan el sitio y encuentras cosas que no habías pensado porque la óptica es completamente distinta. La gente, como te decía al principio, tiene que usar el sitio de entrada. Y generalmente se imaginan muchas cosas, ¿no? Claro. Me estoy riendo porque se me ha venido a la mente la imagen de esto de los comerciales, de tanta cosa, sobre todo los dentríficos, que ponen unos señores ahí con terno blanco y corriendo un montón de experimentos, ¿no? Que los hacen correr, medir y saltar, como si la realidad fuera así realmente. Pero no, es cierto. O sea, hay que ponerse un poco en ese rol de observar, digamos, qué miran primero, los famosos hitmaps y todo ese tipo de cosas. Y también, digamos, a dónde se han clic o qué entienden. Es más observarlos, como dices tú, que preguntarlos. ¿Qué tal? Ahí lo que tienes que hacer es observarlos. O sea, tú no haces lo que te dicen, tú haces lo que ves. Lo que ves que hicieron, ¿no? A dónde hicieron clic. Claro, qué hicieron, cómo se comportaban, dónde fallaron. ¿Cuántas tareas pudieron completar, digamos? En ningún momento tú le vas a decir, oye, bien hecho, ¿no? Ahora, porque no es la idea, no está completando una carrera, ¿ok? No está diciendo, ah, lo hiciste muy bien, 20 puntos para el grifo. No es la idea. Claro, pero típicamente, digamos, más allá de mirarlo, simplemente se les da tareas, ¿no? Como diciendo, ¿podrías buscar tal información o una cosa así para ver qué tan fácil se les hace encontrar? ¿Cuántos clics hacen? ¿Cómo navegan? Es también otra forma de hacerlo. Generalmente, yo los dejo sueltos a ver qué necesitan hacer o qué piensan hacer. Y luego también dar tareas, ¿no? Tareas mínimas. Ahora, depende mucho también, obviamente, con qué gente trabaje. Porque, o sea, si no tienes, si en toda la cadena de construir el sitio web tienes gente experta, vas a encontrar pocas cosas al final. Y la idea es probar las cosas lo más temprano posible. Como te decía al principio, si tienes un producto tipo y ha hecho un papel, muéstralo, pruébalo, escucha a la gente, escucha, no te hagas caso. Y de ahí, cerrando, o sea, mientras más pronto empieces con las pruebas, mejor te va. Claro. Y no pruebas, o sea, no tienes que poder probar todo el sitio. Puedes probar partes del sitio, ¿no? Exacto. No tienes que tener completado tu proyecto para empezar a probar. Ahora, pasa mucho que hay que tener cuidado, porque, o sea, la que tiene información o la usabilidad te da cierto marco para el que trabajes. Pero si tú te quedas dentro de ese marco, también te retraece un poco hacia la innovación. Claro. Porque, entonces, tienes que a veces confiar en tu experiencia para intentar ciertas cosas que la gente dice, no, esto no va a funcionar, y hacerlas igual. Porque tú confías que va a pasar. Por ejemplo, en el caso puntual de, hablando con nombre y apellido del comercio, esta reorganización que se hizo de la portada con la famosa grilla o grit, ¿no? Varias personas me la han señalado como la responsable de un repique de visitas. O sea, digamos que hubo un antes y después de esa reorganización de la portada con esa forma. Eso es lo que me han escuchado de varias versiones, ¿no? Claro. Eso fue, si no mal no me acuerdo, en el año 2007, cuando se hizo ese rediseño completo del sitio. Y fue un trabajo de un año, porque se cambió, se cambió la plataforma, se cambió todo, la manera como se publicaron las notas y todo lo demás. Pero, por ejemplo, mucha que tiene información, mucha de usabilidad es precisamente la que no se ve. Claro, claro. Porque si bien es cierto de que el diseño, o sea, es innegable que el cambio con el grit es uno de los mayores aportes dentro de ese rediseño, ¿ok? Pero no solamente se trató de eso. Pero hubo muchos cambios, hubo muchas noches en vela con mucha gente con la que tuve la suerte de trabajar allá, con José, con Pablo. A lo que iba es que, digamos, alguien podría percibir que ese es un cambio de diseño, digamos. Pero es mucho más profundo que eso. O sea, es un cambio que implica temas de usabilidad y temas de arquitectura e información, porque ha cambiado un poco la manera en cómo la gente encuentra la información. Y en el caso puntual del comercio ha servido muchísimo, en el sentido de que ha disparado mucho las visitas y el uso de las páginas, como también sucedió con el tema de la red de comentarios y toda esta gente que comenta, ¿no? O sea, hay cosas que realmente aportan mucho a un sitio y que pasan por este tipo de análisis, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese tipo de cambios son los que precisamente no se recomiendan. Generalmente no ves un sitio con una grilla. Y generalmente cuando empezamos a trabajar en ese tiempo en el comercio, muchos reclamaban de por qué se usaba un flujo de noticias. Antes no se usaba un flujo de noticias, ahora es un estándar, por ejemplo. ¿Ok? Y generalmente la red de usuarios ya no te recomendaban o te negaban a todo lo cual cosa y deben hacerlo. Te refieres a que, digamos, el status quo en ese momento era ser algo más tradicional y ustedes un poco que estaban innovando ahí. Pero ya a estas alturas, dos, tres años después, el resto del mundo, digamos, Ya lo hacían así. Era una discusión. O sea, cualquiera se puede meter a Google y reenver el año 2007. Era una discusión. ¿Qué por qué? Incluso me acuerdo cuando hicimos un primer rediseño, algunos bloggers de esos tiempos nos reclamaban que ahora el sitio web se parece un blog. ¿Me entiendes? Porque en su tiempo, ¿ok? Los diarios eran toda una lista de texto pegoteado de una manera, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que atrevarte un poco a experimentar, ¿ok? Emplega sus riesgos porque también te puedes quemar. O sea, ahí está. Ahí es importante darse cuenta que una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es lo que hace la gente. Y tú tienes que basarte en lo que la gente hace. Cuando alguien dice que es feo y está visitándolo todos los días y haciendo un montón de... Es decir, no, que tú esperas que hay en el sitio, no tienes por qué cambiar nada. O sea, ya está, porque la gente lo está usando. Ahí también hay que tener en cuenta que cuando trabajas para medios, tú tienes dos usuarios. Tienes los usuarios públicos, la gente que te visita, y los usuarios periodistas. Claro. ¿Ok? Y cuando haces este tipo de innovaciones, todo lo que está detrás tienes que hacer un flujo de trabajo para que sea transparente a los periodistas. Porque, o sea, como que en los sitios de noticias, los grandes subidos son precisamente los periodistas, que terminan teniéndose meses feos, mal hechos, mal construidos, sin flujo definido, un desastre. ¿Se entiende? Claro. Entonces, si vas con el sitio de innovaciones de noticias, preocúpate también de los periodistas porque necesitas que ellos trabajen rápido y bien para poder hacer innovaciones de este tipo. Claro, eso es muy bacán. Porque, o sea, uno siempre ve un, no sé, pues un diario y dice, ah, qué interfaz, o sea, ya ve que me gusta, no me gusta. Pero lo que no piensan es que la gente que ingresa esa información está usando alguna interfaz que también fue diseñada para corresponder, pues, a ese diseño, ¿no? Y que además tiene que soportar un ciclo editorial, digamos, que no es yo publico lo que yo quiera, sino que probablemente un jefe me lo tiene que aprobar o tiene que pasar ciertos filtros de calidad. Ah, ahí sí, te había que preguntar. Y bueno, pues, ahí tienes que aprender, bueno, depende mucho de la experiencia y el nivel de confianza que te tengas, ¿no? O sea, algunas personas te van a revisar 20 veces las cosas. Lo cual, si tú tienes esta experiencia, tú tienes confianza. Pero si tú ya demostrabas yo cosas y te puedes hacer algo nuevo, esas cosas no te van a pasar. No, pero me refería a que ese tipo de consideraciones, como que las cosas se aprueben o pasen por un flujo, o sea, son consideraciones a tener en un sitio grande o donde se maneja... Ah, por supuesto, sí, siempre hay, pero esas no tienen que ser de ninguna manera con puertos y no tienen que ser checks, nada más, ¿no? Claro. Para comprobar qué pasa, porque si eso tiende a reburocracia, la gente normalmente se va de la empresa. Diseñadores, programadores, son gente creativa y no quiere trabas, quiere fluir, quiere construir. Entonces, si la gente empieza a recibir estas cosas, se le empieza a ir. No, pero yo me parece que Antonio está hablando del proceso editorial. Cuando un periodista ingresa una noticia en el CMS, tal vez se anuncia, no sé, tiene que pasar por un editor antes de ser publicada. No, no necesariamente. No, no necesariamente, pero... Por ejemplo, los CMS en los que estoy involucrado tienen un único botón, publicar. Nada más. Ya. Llenas, publicar. El periodista ya es responsable de lo que publica. O sea, el sistema no puede, o sea, hay ciertos márgenes de control. Tú no puedes decir al periodista, no publicas esto. ¿Entiendes? Es responsable del periodista y tiene que dejar que el periodista lo haga. Claro. ¿Ok? Si el editor tiene que revisarlo, es una cosa externa al CMS. Que lo tiene que facilitar, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en un caso, un CMS que hicimos tenía eso. Que tenía una revisión previa. Pero era opcional. Ya. Era opcional. Si quieres lo haces. Si no, no. Pero en un sitio de noticias nunca puedes ponerle trabajo a un periodista porque el periodista tiene que publicar ya. Claro. Está sencillo como es. Claro. Muy cierto, señor Zoplin. Y otro tema que también salta, me parece, bastante en la arquitectura y la información, como ya comentaste tú, a veces es a priori, digamos, involucrarse en el tema, investigar un poco las categorías, las cosas, digamos, las entidades del dominio, ¿no? Y hacer taxonomía, ese tipo de cosas. Pero luego también, quizá lo que tocaste tú, está mucho observar, así como hablábamos del caso de los usuarios que usaban la página, está mucho observar también, el uso que se hace del contenido, ¿no? O sea, qué secciones son las más populares o qué cosas, este, de hecho, son las cosas que más se visitan. Y comenzar a, de repente, a mover los bloques como para facilitar que las interacciones que hace el usuario estén más juntas o estén más prominentes o estén más fáciles de encontrar. Claro. La idea con eso es mantener una vigilancia, con un nombre, de cómo actúan los usuarios. ¿Ok? Porque, generalmente, existe el mito de rediseño, ¿no? El mito de rediseño de que tú terminas el sitio y se acabó. Todo es a casa y de cada un año lo hacemos de nuevo. Eso es totalmente de espaldas a los usuarios. Eso no existe. Eso es mentira. Eso no existe. Eso ya no existe. Ya estamos en el 2012. Ya somos modernos y ya existe el concepto de realinear. Siempre se realinea, siempre se revisa, siempre se ajusta. No esperas que algo se derrompa o descubrir que algo no funciona. Tienes que echar mucho ojo a las analíticas, tienes que echar mucho ojo a tu experiencia, observar, ver los blogs, ver por qué hay comentarios en esta nota más y en esta nota no hay. ¿Por qué no se envían notas a Facebook, no a Twitter o por qué no se envían por mail, por ejemplo? ¿Querías saber si es que tú has tenido alguna de esas experiencias haciendo A, B, Testen? No, no lo hemos tenido. Sabemos de sitios de noticias, por ejemplo, que la hacen. Por ejemplo, Huffington Post hace eso. Porque es una tecnología propia que le permite escribir dos o tres titulares y en vivo y en caliente seleccionar la mejor. ¿Y cuál es la...? Pero hay que desarrollar eso, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es? Es un tema de desarrollo. O sea, necesitas inversión. Invertir más tiempo y recursos en desarrollar... Claro, en este caso es que el CMS soporta esas funcionalidades, ¿no? Siendo honestos, es más una cuestión de cómo quieres enfocar el trabajo, ¿ok? Es posible hacerlo, sí. Generalmente no tiene mucho de complicado, ¿ok? Pero, o sea, no tener la oportunidad de hacerlo... De repente no se está entendiendo para que no sea tan familiarizado con el tema, pero de alguna manera es como dar alternativas a las cosas. Entonces, a cierto grupo de usuarios les muestra un titular para la misma noticia, a otro grupo de usuarios les muestra otro titular, y de repente la que se nota que la gente hace más clic o tiene más aceptación, después de un rato queda como ya la única opción, digamos, ¿no? Claro. Como validar, escoger uno y otro. Claro, sí te entiendo de qué va a haber testing, pero lo que te digo es que no lo hemos utilizado porque no hemos sentido un momento que lo necesitamos. Y porque pasa mucho, cuando tienes noticias que son muy power o que empujan mucho, la misma situación de la noticia hace que tú mismo cambies el título en minutos. Claro, claro. Entonces, recurrir a un cisterna que te ponga a analizar sería ideal. Por ejemplo, como te comento el ejemplo, lo hace en tiempo real porque desarrollaron la tecnología. ¿Ok? Claro. Pero tampoco te siento que sea malo, simplemente que en caso específico es una opción que no hemos usado, porque la naturaleza de las noticias simplemente no lo permite. Claro. El comentario anterior que te hice, de repente no quedó muy claro, yo me refería más bien a cosas como lo que también se hace fuera del contexto de las páginas web y ese tipo de cosas. Por ejemplo, se hace en una tienda de un grifo, ¿no? O sea, los ingenieros industriales o la gente comercial, luego de observar muchos patrones y cosas, se dieron cuenta. El típico ejemplo este, ¿no? De que ponen la cerveza al costado de los pañales, ¿no? Porque los papás que van a comprar pañales y tienen que guardar a su hijo el fin de semana, también aprovechan y agarran la cerveza que está al costado, digamos. Por una cuestión de afinidad. Ahí son cosas que no son tan obvias, pero que se dan cuenta luego de analizar los logs o de ver un poco, observar, digamos, lo que sucede en la realidad, ¿no? A ese tipo de cosas me refería que de repente reorganizando las secciones o haciendo una más grande y una más chica, le da más fácil al usuario lo que está buscando realmente. Y ahí hay una pregunta de Excel. O sea, tú como arquitecto de información, ¿ves que una sección tiene que ser más grande o más chica que la otra? ¿O azul? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero eso no tiene nada que ver con arquitectura de información, ¿no? O sea, la cuestión de colores, es una cuestión de completar y absolutamente diseño. Y generalmente, bajo un contexto en el que tú constantemente realinas el sitio y está en constante ajuste, no necesitas esas cosas porque ya las estás descubriendo todos los días. ¿Se entiende? Por eso es que hablábamos de un principio de desarrollar un flujo de trabajo en que tú puedes estar constantemente ajustando las cosas para que no te sorprendas. ¿Se entiende? Claro, pero igual ese reajuste... Eres tú mismo. Claro, pero igual ese reajuste obedece a notar comportamientos y cosas en los usuarios. Por supuesto. Claro, a eso me refiero. Claro, ahí la idea es siempre cuidar tu producto. Claro. Es tu trabajo. Tú tienes que cuidar tu producto. Y puede ser que no seas el diseño. O puede ser que no seas el Season 1. Pero si algo está mal, hay que jugar a la manera de arreglarlo. O la gente lo tiene que arreglar. César, quiero pedirte dos cositas. Se nos sirve el tiempo volando. Nos quedan un par de minutos. La primera era algún consejo rápido para los equipos de desarrollo. Y en tu experiencia. Y la segunda, algunos libros o recursos para la gente que quiera iniciarse en temas de arquitectura e información. Bueno, el primer consejo es desarrolle y pruebe rápido. No espere al final. Mientras más pronto desarrolle y más pruebas, más pruebas tengas, mejor te va. Ese sería el consejo. Y definitivamente en esto muchas cosas se van a romper y tienes que aprender que sin llorar. O sea, hay que hacerlo, hay que solucionarlo. Y nosotros estamos trabajando para el producto. Y para la cuestión de libros, hay tres clásicos. Uno es el No me vas a pensar de Steve Krook. Es el básico. Hay que leerlo. El otro es actuar información para la web web web. ¿Ok? Que tengo por acá. A ver. Si me damos un minuto. Es ese de acá. El libro del oso polar. Ese es del Urro Senfeld, me parece, ¿no? Exactamente. El libro del oso polar. Es otro bueno. El otro es los elementos de experiencia del usuario. Que también está acá. ¿Ok? Sí. En Buenos Aires hay buenos libros. Vénganse. De Jesse James Garrett, si no me equivoco. Exactamente. JJ Garrett. Que es básico. Y hay uno que no tiene mucho que ver con desarrollo, diseño. Pero que de verdad es algo que obliga. Lo que habría que leer si haces sitio web es la ley de la simplicidad de John Maeda. Que es muy bueno. Es cortito. Lo puede leer en el bus. Tiene algunos dibujos para los que no le gusten los libros. Y tiene que leerse. La ley de simplicidad de John Maeda es un tipo de desarrollo del señor. Perfecto. Te pasaste porque le has hecho la recomendación hasta gráficamente. Espectacular. Muy bien. Bueno, ha sido un gustazo. Vamos a conversar contigo. Sí, hombre. Por allá. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo sale cosas? ¿Por qué más zoom? Ahora estuvo siendo frío. Amanecimos 7 grados. Pero ya estamos mejor ya. Ya pronto estamos por Lima también. Ah, perfecto. Listo. Te estaremos esperando por acá. De repente ponemos una entrevista en vivo cuando estés por acá. No hay problema. No hay problema. Me avisas, muchachos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo para venir al programa. Un abrazo y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Muchachos, gracias a todos. Chao. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa.